Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Saludo cordialmente a la titular de la Secretaría de Bienestar, la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, así como a su equipo de trabajo, y les doy la bienvenida a esta Cámara de Diputados. Bienvenida. Me congratulo de que estemos hoy reunidos en este ejercicio democrático, en el cual los poderes legislativo y ejecutivo tenemos un diálogo que sin duda enriquecerá el análisis de los programas sociales en favor de los más vulnerables. Quisiera empezar reconociendo que por primera vez en muchos años la población más vulnerable de este país, me refiero a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y afromexicanas, niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza, son la prioridad para el gobierno y son atendidos con la mejor calidad humana posible, recibiendo apoyos que van directamente a sus bolsillos, logrando así contribuir de manera importante a su bienestar. El principio rector de la política social del presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, se sigue consolidando a través de los programas para el bienestar, honrando así uno de los principales puntos del programa político por el cual votaron millones de mexicanos, es decir, la conformación de un gobierno que viera por quienes menos tienen y por quienes durante mucho tiempo habían estado desatendidos. Gracias a estas acciones que forman parte de la estrategia de apoyo estatal hacia quienes más lo necesitan, las familias mexicanas que son beneficiarias de algún programa social no han resentido tanto el efecto negativo derivado de las dificultades que hoy se enfrentan a nivel global, como las secuelas de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, las cuales han detonado diversos problemas económicos en todo el mundo. Además, los indicadores señalan que se ha alcanzado un incremento en los niveles de bienestar de quienes son beneficiarios de los programas sociales de este gobierno y que se encuentran consagrados como derechos en su Carta Magna. Para muestra de lo anterior, tenemos a las personas adultas mayores un total de 10 millones 500 mil han recibido el pago de su pensión universal en el periodo comprendido de diciembre de 2021 a junio de 2022. De forma paralela, su ingreso promedio trimestral se incrementó de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586 pesos. Este logro fue posible gracias a los presupuestos que los diputados de los partidos que conformamos la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Partido Verde y PT, hemos aprobado contribuyendo con ello a que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Otro claro ejemplo es la pensión otorgada a las personas con discapacidad permanente. Seis de cada 10 personas que viven en condición de discapacidad en nuestro país hoy reciben un apoyo económico sin intermediarios que ha mejorado sus condiciones de vida y la de sus familiares. Destacamos también el programa Sembrando Vida que durante el periodo de análisis tuvo una inversión social anual de 30 mil millones de pesos, lo cual también se incrementará para el próximo año. Este programa ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población en ejidos y comunidades que se encuentran en situación de pobreza, impulsando el fortalecimiento de la participación social, la inclusión productiva y el desarrollo comunitario con un enfoque de sustentabilidad a través del establecimiento de sistemas de producción agroforestales. Este gobierno reconoce la importancia que tiene garantizar el bienestar de la niñez y su óptimo desarrollo. Por ello, con el programa de niños y niñas, hijos de padres y madres trabajadoras, de septiembre de 2021 a junio de 2022 se atendieron a 238 mil 722 madres y padres solos o tutores, en beneficio de doscientos cincuenta mil trescientos treinta y un niñas y niños de los cuales mil cuarenta y dos presentan alguna discapacidad, así como a cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro niñas, niños, adolescentes o jóvenes en orfandad materna. Cada programa social que este gobierno ha implementado está impactando positivamente en la vida de millones de hogares que hoy tienen un presente con mayor bienestar y una mejor perspectiva de futuro. Por eso, quienes acompañamos al presidente López Obrador en su proyecto de transformación, seguiremos defendiéndolo y velando por proveer los recursos para que continúen contribuyendo a reducir las carencias y la desigualdad que durante mucho tiempo lastimaron a un sector importante de nuestra población. Es cuanto, presidenta.